Hola que tal como están bienvenidos al canal el día de hoy les voy a enseñar a preparar un pan de elote con queso crema que está súper delicioso en la cajita de descripción te voy a dejar la lista de todos estos ingredientes para este pan vamos a necesitar media barra de queso crema que vienen siendo 113 gramos también vamos a necesitar una cucharadita de vainilla dos huevos grandes una taza de azúcar una barrita de mantequilla de 113 gramos una cucharadita y media de polvo para hornear una taza y tres cuartos de harina un cuarto de taza de leche entera y por último una taza y media de granos de elote que vienen siendo aproximadamente el grano de tres elotes y si tú no tienes elote fresco puedes utilizar elote enlatado así que pues quédate conmigo que comenzamos en el vaso de la licuadora vamos a poner la mantequilla que como puedes ver ya la tengo derretida y en este momento te recomiendo que enciendas tu horno a 350 grados fahrenheit o 180 grados celsius también ya puse el queso crema ahora voy a poner la vainilla y también voy a poner los huevos y te recomiendo que los huevos el queso crema y la leche estén a temperatura ambiente ya que pusimos los huevos ahora vamos a poner la leche ahora voy a poner los granos de elote y por último el azúcar y ahora voy a llevar a licuar por un minuto en un bol vamos a poner la harina y también ponemos el polvo para hornear y con el batidor globo voy a mover un poquito revolvemos solamente un poquito y ahora vamos a vaciar lo que acabamos de licuar y ahora voy a mezclar muy bien y como pueden ver pues solamente estoy utilizando el batidor globo y pues aquí vamos a mezclar hasta que no veamos grumitos de harina en la mezcla si es tu primera vez aquí en este canal y aún no te has suscrito te invito para que lo hagas y recuerda activar la campanita este pan queda súper delicioso así que les recomiendo que lo hagan porque les aseguro que les va a encantar y pues miren aquí como pueden ver esta mezcla ya está lista esa es la consistencia que debe de tener aquí ya tengo listo un molde para panqué y como pueden ver ya lo tengo engrasado y enharinado y también puse unas hojas de elote y pues eso le agrega un poco de sabor y aparte también pues queda más lindo pero las hojas es totalmente opcional ahora vamos a poner la mezcla del pan y en la cajita de descripción les voy a dejar la medida del molde que yo estoy utilizando y ya que pusimos la mezcla pues nada más vamos a emparejar un poquito ahora en un molde más pequeño voy a poner el resto de la mezcla y pues de esa manera no se desperdicia nada estos panes los pueden hacer para su familia o también los pueden hacer para vender y de igual manera emparejamos un poquito y ahora los voy a llevar al horno y los voy a dejar ahí de 30 a 35 minutos ya saqué los panes del horno y yo ya hice la prueba del cuchillo pero la hago de nuevo para que ustedes vean que ya están ahora los voy a dejar en el molde por 15 minutos para que se enfríen un poco y poderlos desmoldar miren pues ya desmolde el panqué y así es como queda la verdad es que está delicioso y como ya vieron es muy fácil de hacerlo ahorita les voy a mostrar como quedan estos panes y pues miren la verdad es que estos panes quedan súper porositos quedan bien suavecitos y el sabor es delicioso y pues espero que les haya gustado esta receta y si fue así regálenme un me gusta compartan mis vídeos y déjenme sus comentarios por hoy es todo yo me despido les mando besos, bendiciones y hasta la próxima bye